No cabe duda que sin mi te estas muriendo Te has dado cuenta que sin mi no eres feliz Que estas deseando el que vuelva yo a tu lado No te ilusiones porque no va a ser así Ni te imaginas todo el daño que me hiciste Cuando te fuiste sin darme una explicación Pues como dicen un clavo saco otro clavo Pues como dice el dicho eso mismo me paso Tampoco me arrepiento haberte conocido Tu fuiste ser mi vida solo un recuerdo que no olvidaré Ahora estoy tratando de encontrar mi camino Y comenzar de nuevo al lado de otro querer No cabe duda que sin mi te estas muriendo Te has dado cuenta que sin mi no eres feliz Que estas deseando el que vuelva yo a tu lado No te ilusiones porque no va a ser así Ni te imaginas todo el daño que me hiciste Cuando te fuiste sin darme una explicación Pues como dicen un clavo saco otro clavo Pues como dice el dicho eso mismo me paso Tampoco me arrepiento haberte conocido Tu fuiste ser mi vida solo un recuerdo que no olvidaré Ahora estoy tratando de encontrar mi camino Y comenzar de nuevo al lado de otro querer Y comenzar de nuevo al lado de otro querer